Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, soy Amaranta Gómez Regalado, soy activista social, zapoteca e indígena y soy antropóloga de profesión. Quiero saludar muy cariñosamente a Marta. Hola, Marta. Yo soy Marta Ferreira, soy directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchas gracias, Amaranta, es un gusto muy grande. Muchas gracias al Sistema de Radiotelevisión Mexicano, muchas gracias al Instituto Nacional de las Mujeres también por darnos esta oportunidad. Bien, creo que ha sido muy interesante este proceso que estamos construyendo ahora, Marta, cuando se habla sobre mi deseo en tu piel como una película muy importante en esta época y en este tiempo. Sí, bueno, yo creo que es una película extraordinaria, la verdad, original y sensible y sutil. Yo creo que los y las espectadoras, les espectadores van a estar muy bien, muy gratamente sorprendidas y sorprendidas por la sutileza de los temas, por la profundidad, por lo grande que se puede hacer algo con tan poco. No sé si coincides en eso, Amaranta. Sí, Marta, yo creo que uno de los grandes aportes de esta película, pensaba, cada que lo veía, cada escena me traía mucho a nuestra época contemporánea con COVID, por ejemplo. El tema de COVID nos ha aislado y esta película lo que en un contexto, por supuesto, de sociedades europeas, incluso de sociedades occidentales, por así llamarle, donde hay mucha soledad, donde hay mucho aislamiento, donde hay mucho individualismo, me parece que el campo de los afectos es muy importante. Y cuando yo lo digo con COVID, con COVID lo que faltó o nos ha faltado en este proceso tan contemporáneo es el campo de los afectos. Entonces, cuando el campo de los afectos se presenta, te acompaña en esas soledades, en esos aislamientos, en esas individualidades, y entonces, el sujeto uno, sujeto A, sujeto B, incluso el perro mismo de esta historia, da un rol tan importante para los afectos. Para mí esta película deja un entramado de los afectos, de quién tiene acceso, de alguna manera, a estos afectos de manera primaria. Y hay una escena muy importante de cuál es el nivel de afectos que hay entre familias, por ejemplo, con sanguíneas, en donde las relaciones son muy pesadas, aún con que naciste con ellas. Las relaciones son muy fuertes, son poco llevables. Y cuando otras relaciones ni siquiera son con sanguíneas, son por afinidad, por afectos, que se van construyendo, son las más solidarias, son las que te resuelven de alguna manera la vida. Las crisis. Y Máxime, en estos tiempos que vivimos de crisis y de muchas situaciones en donde necesitamos del otro o la otra. Sí, bueno, yo creo que de todas maneras hay un punto en donde nos reconocemos todas y todos. Yo creo que aquí, sobre todo, es una reflexión sobre las mujeres trans. Eso es indudable. Esto es un ciclo sobre mujeres en tránsito. Y ahí hay un punto en donde reconocemos también la realidad, no solamente de México, sino del mundo, no solamente la cultura occidental y europea, como dice Samaranta, sino hay un lugar ahí en donde te das cuenta que a veces el espacio familiar no es el más protector, ni siquiera es el espacio con mayores derechos, sino al contrario. Es un espacio de muchísima dificultad, de mucha incomodidad y de mucha injusticia también, de mucha pelea, de mucha lucha. Y te das cuenta que, en este caso, son mujeres, la mujer trans sí está luchando contra una incomodidad que le es venida de fuera, que le es impuesta. Esa incomodidad social, esa injusticia, esa falta de sensibilidad y a veces hasta de conocimiento de lo que es la identidad, de lo que son las identidades, yo creo que esa incomodidad venida de fuera se mete, se trata de introyectar a las personas y esa incomodidad se encuentra. Y yo me doy cuenta ahí que el personaje está en una situación de inseguridad, de espacios no seguros. Está todo el tiempo con temor a no saber qué es lo que puede hacer, quiénes son de confianza. Como tú dices, lo natural de confianza, que sería su familia, no la es o no necesariamente. Y sus otros y sus otras van aprendiendo esa confianza. Yo creo que ahí hay una muestra de una realidad, de un espacio de inseguridad constante en donde transitan las mujeres trans, y me imagino que también, obviamente, los hombres trans, que es de inseguridad, de espacios no seguros. Más allá también de las cifras, de las cifras que nos devuelve la sociedad, de muchísima violencia contra las personas trans, de esa media de vida de México, de 36 años de las mujeres trans, que es muy cruda, que es muy brutal. Pero a nivel subjetivo, como decías tú, un poco esa apreciación de los afectos y de la subjetividad que nos muestra una identidad como la de todas en construcción, pero que en ese caso se hace más brutal, ¿no? Al mismo tiempo tratado con muchísima belleza y con muchísimo amor y con muchísima sutileza, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo creo que hay una parte muy importante, insisto, porque el campo de los afectos está ahí presente en esta película. Pero hay una cosa muy importante que acabas de tocar que tiene que ver con la identidad. Cuando la identidad no corresponde a este mandato social, patriarcal, binario, ahí es donde empieza la problemática. Y por supuesto que la película lo toca, lo aborda, en donde la corporalidad no concuerda con esta identidad. Y esa construcción es lo que tenemos que educar a la sociedad. Creo que la película lo que nos llama es a entender las realidades, las diversidades, las identidades, incluso más allá del concepto trans, por ejemplo. Porque hay otras identidades preexistentes al concepto trans que tienen que ver con otras identidades en contextos indígenas, por ejemplo. Las identidades isras, las mushes en México, los omeguitos en Panamá, los two spirits en Canadá, o los fafafines allá en la Polinesia francesa, por ejemplo. Pero más allá de eso también, lo que... ¿Por qué estas crisis que se vive desde las personas trans? Y también veo a este otro personaje, el antagonismo, la antagónica del personaje trans de esta película. Es que hay, por ejemplo, historias de negaciones constantes. Por ejemplo, una se puede dar cuenta que las personas trans, en la niñez, hay mucha exclusión, porque hay poco acompañamiento familiar. Después viene otra exclusión. Por ejemplo, a mí me tocó no seguir, no poder seguir estudiando la primaria, porque yo a los 13 años yo asumí mi vestimenta de mujer, pero tenía interés de estudiar y no me lo permitió el sistema. Después terminé la secundaria, después terminé la preparatoria y terminé una carrera. Pero era por un interés mío, no por el interés del Estado. Y es una negación que hay que tener ahí muy en cuenta. Después, la juventud es muy complicada, porque si no hay acompañamiento, las infecciones sexuales también aparecen. Las problemáticas de esa juventud poco acompañada también es una problemática. Ya cuando llegas a la adultez, pues hay poco trabajo también. O sea, el campo laboral es un problema, porque el Estado pareciera ser que la prostitución o el estilismo serían las únicas opciones de las personas trans, o femeninas particularmente. Hay otra historia muy particular en los hombres trans. Pero ese campo me parece que es de lo poco abordado. Ya cuando llegas a la vejez, por ejemplo, Marta, y mueres en soledad, mueres en abandono y en una indigencia que tú dices, oye, no debería de ser así. En estas sociedades occidentales o en nuestras sociedades latinoamericanas, de alguna manera, en Abdayala, por ejemplo, hay similitudes de las que estamos viviendo actualmente. Y la película nos llama a eso. Yo creo que hay una cosa que hay que rescatar, Marta. Kimberly Crisau, una gran mujer afroamericana, hablaba de la interseccionalidad descriptiva, desde mi punto de vista. Cómo explorar las vulnerabilidades de una mujer, siendo mujer, pero al mismo tiempo indígena, pero al mismo tiempo discapacitada, y al mismo tiempo pudiese ser migrante, cuatro historias y cuatro situaciones que pueden generar múltiples vulnerabilidades y ampliar al mismo tiempo derechos. Pero yo creo que la película hace una cosa maravillosa, que es la interseccionalidad colaborativa. La interseccionalidad colaborativa es acercarse al otro, a la otra, a perder el miedo a conocer la realidad de otra y de otro. Para mí es el gran aporte de esta película. Ese es como lo más sutil que presentan estos personajes. De verdad que estoy muy conmovida con eso. Y para mí la interseccionalidad colaborativa es lo más apremiante en este tiempo. Tener la capacidad de abrir estas pequeñas parcelas que hemos tenido a lo largo del tiempo y no hemos sido capaces de poder compartírselos a los otros y a las otras. En estos tiempos de COVID, de aislamientos, de muchas cosas, es necesario también empezar a reconstruir todo esto y acompañarnos de alguna manera. Pues fíjate que yo coincido totalmente contigo. Creo que tu interpretación además es muy hermosa y muy propositiva y optimista además. Yo creo que también en la película está muy presente esta penalización o disciplinamiento de los cuerpos que no solamente vienen de fuera, sino que vienen también desde dentro. O sea, incluso desde quien menos piensa, desde la persona que es heterosexual o cis y es también la propia disciplinamiento de su propio deseo. Y cómo es imposible disciplinar el deseo y cómo es imposible finalmente ponerle barreras y obstáculos a lo que se desea y a lo que se quiere finalmente. Así que bueno, pues yo creo que... El cuerpo y el deseo tendría que ser lo más libre posible, querida. Y eso es lo que hay que pillar ahora. Claro, pero justamente eso que tú decías, ¿no? El orden de género lo que hace es disciplinar y marcar caminos, como tú decías, no solamente en términos trans, sino también en muchas otras identidades que ven también... Por ejemplo, uno lo ve, por ejemplo, yo solamente con eso me gustaría cerrar que tiene que ver con el tema de la lengua, la lingüística. Por ejemplo, tenemos un castellano esquizofrénico, solamente el castellano, la evangelización del castellano que nos hicieron con estos, a propósito de los 200 años de los 200 años de independencia de México. Esta castellanización que nos hicieron, solamente tenemos dos opciones, la o el. No hay terceros espacios. Entonces, hay que volver, por ejemplo, a las lenguas indígenas, porque ahí hay terceros espacios muy importantes que deberíamos de explorar. Muchísimas gracias, Amaranta. Desde luego, efectivamente, yo creo que entre el deseo, el deseo mismo no se puede tampoco binarizar. Es un esfuerzo que hace el orden de géneros, que hace la cultura, que hace este modelo de dominación masculina y de subordinación femenina, que solo entiende las cosas en dos caminos. Muchísimas gracias a mi compañera Amaranta, que ha sido lindísimo platicar con ella. Muchas gracias por todo. Recuerden que las, los y les invitamos a que vean y disfruten de esta película, Mi Deseo en tu Piel, que forma parte del ciclo Mujeres en Tránsito. Muchas gracias. Véanla, disfrútenla y, sobre todo, platiquen de lo que pasa en ella. Gracias. 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 Gracias.